Tarta de banoffee en bandeja. Es fácil de hacer y muy deliciosa. Comienza triturando 200 gramos de galletas de maicena. Para este proceso puedes usar una licuadora o procesadora, así como lo estoy haciendo. Ahora pásalo todo a un bol grande. Agrega 150 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y mezcla todo hasta que esté homogéneo. Este es el punto ideal. Luego pasa todo a un refractario mediano. La medida de mi refractario es de 3.2 litros. Ahora con la ayuda de una cuchara, extiéndelo uniformemente. Si es necesario, usa un vaso o un tazón con fondo plano. Así como lo estoy haciendo, para que quede lo más liso posible. Después de hacer esto, agrega encima 800 gramos de dulce de leche. Utiliza dos cucharas para agregarlo, extendiéndolo y ajustándolo tal como lo estoy haciendo. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Ahora añade rodajas de plátano en todo el borde. Y en el medio, añade cuatro plátanos medianos cortados en trozos más pequeños. Y reserva. Después, en un bol grande, agrega 400 mililitros de mezcla para chantilly muy frío. Y con una batidora, bátelo hasta que esté a punto de nieve. Este es el punto ideal. Luego agrega todo el chantilly sobre los plátanos. Y extiende con una espátula. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Y con la ayuda de una cuchara, haz picos para decorar. Así como lo estoy haciendo. Por último, agrega las ralladuras de chocolate al gusto encima de todo. Lleva a la nevera y deja enfriar por al menos tres horas. Después de este tiempo, el postre se enfrió y está firme. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!